El gobernador Padrés destacó la importancia de la transparencia en este nuevo gobierno y aseguró que estará informando puntualmente de las acciones que tomará su administración, pues es muy importante que los ciudadanos y los medios de comunicación cuenten con toda la información. Para nosotros es muy importante que todos los ciudadanos y ustedes como medio de comunicación tengan toda la información puntual. En su segunda conferencia, el gobernador Guillermo Padrés estuvo acompañado por el secretario de Hacienda Alejandro López Caballero y el secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano José Inés Palafox, quien expuso un resumen detallado del estatus preliminar del Plan Sonora Proyecta. El gobernador Padrés insistió que el primer paso de su administración es informar a los ciudadanos sobre el estado que guardan las finanzas de Sonora. Es por eso que hablamos pues de las auditorías que se van a hacer puntuales a través de la Secretaría de Hacienda, es por eso que hablamos del mecanismo y las acciones a seguir para poder asegurarnos de dar la transparencia suficiente. Guillermo Padrés pidió al secretario de SIDUR informar a la ciudadanía sobre el estado del PSP y reiteró que el nuevo Sonora es transparencia y honestidad. A pedir aquí al secretario de SIDUR que nos dé a conocer puntualmente el estado que guarda el PSP, lo que nos encontramos hasta el momento, la información que tenemos al momento y las acciones a seguir dentro de ese programa de inversión en el estado de Sonora. El mandatario recalcó su interés en concretar el concepto de un gobierno municipalista al reunirse con los 72 alcaldes del estado para trabajar coordinadamente en el desarrollo y crecimiento de Sonora. Se invitaron a los 72 alcaldes del estado de Sonora. En esta reunión queremos marcar una nueva relación entre estado y municipios. Queremos concretar el concepto de un gobierno municipalista que respalde a sus alcaldes, que trabajemos de la mano independientemente de qué partido. Queremos establecer las bases de coordinación con ellos. Queremos ir de la mano con ellos. Queremos que todos seamos corresponsables del desarrollo y del crecimiento del estado de Sonora. El gobernador informó que está por terminarse un centro de confianza, donde se podrán hacer pruebas para los servidores públicos, asegurando así que los elementos de seguridad estén integrados por personas honestas y probadas, que tengan la intención de servirle al ciudadano. Queremos ofrecerles, que está por terminarse con recursos federales, un centro donde vamos a poder hacer las pruebas de confianza para todos los servidores públicos, para todos los servidores y más en el tema de seguridad pública. Y queremos pedirles la voluntad para que todos los elementos que trabajen dentro del sistema de seguridad pública pasen por el sistema de confianza, que se hagan esa evaluación y que nos aseguremos que los cuerpos policíacos estén integrados por personas honestas y probadas, que tengan la intención de servirle al ciudadano. El Ejecutivo Estatal aseguró que no se va a frenar el desarrollo de la entidad y se encontrará solución para sacar a Sonora adelante. Pero también lo digo muy claro, no va a haber nada que obstruya el crecimiento del estado de Sonora. Le vamos a encontrar solución y vamos a salir adelante y vamos a seguir con nuestros programas de obra y vamos a salir adelante con el crecimiento y vamos a sacar adelante los planes y compromisos que tenemos desde hace muchos meses con los sonorenses. No nos van a detener. Guillermo Padrés reafirmó, trabajará con responsabilidad y firmeza, encarando el problema de la seguridad pública. He sido muy claro y lo reafirmo. Vamos con mucha firmeza en el tema de seguridad pública, vamos a actuar con mucha responsabilidad y vamos a encarar el problema.